Información de último momento, 8 con 23, 15 grados, la temperatura es la calzada Juan Pablos en Torreón, donde un taxi chocó contra una camioneta, Kirk Castillo se encuentra en la escena y nos va a platicar qué fue lo que sucedió. Kirk, adelante, buenos días. Muy buenos días Ángel, hacemos contacto de nueva cuenta, como bien ya lo adelantaba, nos encontramos en la calzada Juan Pablo II, frente a las instalaciones de lo que es el bosque urbano. De la ciudad de Torreón, ya que fue casi al llegar a la intersección de la calle Bolivia Ángel, que se registró un aparatoso accidente vial, es un accidente por alcance Ángel, sin embargo, pues la velocidad en el que viajaba el tripulante de esta camioneta gris cerrada, pues fue el motivo por el que no alcanzó a frenar y terminó impactando por alcance al chofer de esta unidad de taxi, que podemos apreciar que se encuentra estable, se encuentra al interior, sin embargo, pues las afectaciones que dejó al impactarlo por detrás, pues son considerables, podemos observar en las imágenes de nuestro compañero Milton Juárez cómo quedó la unidad, y bueno, pues en el otro carril se encuentra esta camioneta cerrada. El accidente se da cuando ambos vehículos Ángel se desplazaban sobre esta carretera, esta bulevar que también converge en la antigua carretera a San Pedro, ellos se desplazaban con dirección de norte a sur, es el conductor de la camioneta cerrada quien impacta por alcance a ese vehículo, lo proyecta Ángel y bueno, pues hace que termine en el carril contrario, es por este motivo que podemos observar que un vehículo se encuentra en un carril, y el otro pues en el que dirige justamente hacia el periférico, y bueno, pues en el lugar elementos de la policía municipal de tránsito y vialidad, importante también destacar Ángel, que ya acudieron para médicos de la Cruz Roja, valoraron a las personas o los choferes o conductores de estas dos unidades, sin embargo, pues no fue necesario el traslado de ninguno de ellos al hospital Ángel. Muy bien, a pesar de lo aparatoso del accidente Kirk, pues y a pesar de que una unidad quedó en el otro carril, no ameritaron ninguno de los tripulantes de las unidades atención médica, por lo que, pues evidentemente, bueno, heridas de gravedad, pues a pesar de lo aparatoso, sin embargo, tendrán que ser revisados por algún médico para descartar cualquier tipo de lesión. Kirk, gracias por esa información, regresamos contigo más adelante. Buen día. Continuamos el expediente Ángel.